Bienvenidos a Fan de la Reina del Sur, suscríbete y activa la campana de notificaciones para que logres enterarte de todos los detalles del próximo avance del día de hoy en Corazón Guerrero. Esto es lo que estaremos viendo. Antes de todo, espero que te encuentres sumamente bien y que pases un lindo día para que en la noche nos volvamos a reencontrar con otro avance de Corazón Guerrero. Damián le estará diciendo a Dominica que él ya sabe todo el pasado de ella. Ella obviamente se va a sentir un poco atemorizada y un poco preocupada porque ella no tiene ni siquiera una simple idea de lo que Damián le quiere dejar dicho. Damián pensó bastante en decirle todo esto, en decirle que él ya sabe que ella está desportada de los Estados Unidos. Ahí Dominica entonces entrará un poco en confianza más adelante para contarle qué pasó exactamente con su problema inmigratorio. Pero esto ella no lo va a hablar de una vez. Es que ella se siente un poco avergonzada de que este rumor ya empiece a salirse y que quizás todas las personas se den cuenta de lo que pasó con su vida y por qué razones ella no puede viajar. Dominica es una excelente mujer y es una hermana bastante buena porque ella estará ayudando a Mariluz sin darse cuenta que son hermanas. Por lo visto están teniendo una buena relación. Ya cuando se den cuenta que realmente son hermanas espero que se lleven padrísimo y que Carlota deje los celos a un lado porque Dominica realmente quiere bastante a Mariluz. Para ella será un golpe bastante fuerte porque Carlota no estará con el hombre que ella quiere sino con el que le tocará.